Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo será un momento. Se tiene que realizar en la misión número 2. Llegados al patio de la residencia ocupada debemos localizar el coche de Moller. Muy fácil de localizar ya que es este coche blanco que destaca bastante. Lo único que debemos hacer es disparar al motor o lanzarle un par de granadas para estallarlo, recibiendo así el logro o trofeo. Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente vídeo.